Y bueno, decía lo que decida El futuro de Messi es en estos días noticia, pero ¿qué ha pasado en las últimas horas? Me parece que es muy difícil que llegue Y Dibu Martínez, que se deja querer por el PSG, pero ¿qué ha dicho en concreto? ¿Existe la opción de jugar junto a Mbappé y Messi después de lo que pasó en la Copa del Mundo? La verdad que es una persona muy importante Bueno, vamos con dos noticias, la primera por supuesto, el futuro de Leo Messi Ayer lo hablemos, todo lo que pasó en la última reunión entre el País Saint Germain y Jorge Messi Padre representante del jugador, no hubo acuerdo El PSG quiere una rebaja salarial de Messi que el argentino no está dispuesto a contemplar Y Jorge Messi lo que hizo después del partido contra el Bayern es ir a Barcelona Fue cazado en el aeropuerto del Prat al llegar y luego también al irse Y fue ahí cuando dejó claro que a día de hoy el futuro de Leo Messi no pasa por ir a Barcelona Con unas palabras bastante contundentes No creo que Leo Messi vuelva al Barcelona Luego le preguntaron a los periodistas el por qué la pulga no llegaría a Can Barça Y dice, no se dan las condiciones, no hemos hablado con Laporta y no hay oferta Así lo dijo el padre del jugador, como decimos, al salir de Barcelona Donde estuvo menos de 24 horas Y es que los dos motivos son bastante claros Primero, el económico, el Barcelona no puede hacer frente A una ficha semejante a la que tiene Leo Messi en la actualidad en el PSG De unos 40 millones de euros anuales Eso por un lado Y luego las relaciones con la directiva de Laporta que están completamente rotas Y no han vuelto desde ese agosto de 2021 Cuando Leo Messi se fue del FC Barcelona Y vamos ahora a hablar de Dibu Martínez Que ha hablado sobre la opción de jugar en el PSG junto al propio Messi Y a Mbappé y su respuesta ha dejado a todos con la boca abierta Su situación actual en el Aston Villa no es la mejor Y no cierra las puertas a una posible salida Dijo lo siguiente, todavía tengo hambre, quiero ganar la Champions League Obviamente me gustaría hacerlo con el Aston Villa Pero será difícil porque el club aún está en fase de crecimiento Y es que según Daily Mail El Aston Villa estará dispuesto a escuchar ofertas al principio del curso 23-24 Incluso habló, como decimos, de la posibilidad de jugar en Francia Y dijo lo siguiente, estuve a punto de jugar en la Ligue 1 varias veces Cuando era más joven El PSG es un gran club con grandes jugadores Aspira a la victoria en la Champions League todos los años ¿A quién no le encantaría jugar ahí? Leo y Kylian son unos cracks, compañeros que cualquier jugador sueña tener Así lo ha dicho sorprendentemente Dibu Martínez Que fue duramente criticado durante semanas tras finalizar la final de la Copa del Mundo Y es que Dibu siente que se le ha quedado pequeño el Aston Villa Y dice me gustaría ganar un título con Aston Villa Pero es complicado, veremos que pasará Tengo la sensación de que tengo nivel para jugar en la Champions e intentar ganarla